Las vocales nasales. Cuando en francés una vocal es seguida de una N, se funden estos dos sonidos y se provoca una vocal nasalizada. Debemos pronunciar la vocal y cerrar a la vez el paso del aire por la nariz, bajando el velo de paladar. El fonema nasalizado lo escribiremos con un grafema o dos grafemas especiales, que es con un acento circunflejo o con la virgulilla, que es el símbolo de la ñ. Veamos algunos ejemplos. ON significa año. SHONTE es cantar. SHONTE ALLEMAND Significa alemán. MEMAN MAMÁ RIEN NADA ALIMAND ALIMAND COMIDA VETEMENT VETEMENT ROPA MAGAZON TIENDA VUESON VUESON BEBIDA CONTRAIR 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 CONTRARIO POISON POISON PEZ VIOLON 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 VIOLIN VUESON VUESON